Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Travis en el maravilloso mundo de PKX de armaditos ¿Qué tal va la vida chicos? Nuevo episodio disponible, día soleado, como es raro, como es raro, no es raro Que sea un día soleado en PKXD, el punto, en esta ocasión chicos traigo un nuevo misterio que me han enviado un suscriptor a mi Instagram Recordad hermanos que si ven cosas raras, cosas así rarillas que me puedan enviar, me lo pueden mandar a mi Instagram Fili King King y puedo revisar sus noticias, filtraciones y demás cosas extrañas del mundo de PKXD Así que armaditos, dicho lo dicho, vamos del tirón al setup, lo que me causa bastante curiosidad es porque está tan solo PKXD Aquí si lo veo todo muy tranquilo y solitario, mirad esto bro, o sea todo esto está vacío, mirad, está totalmente vacío Bueno totalmente no, pero gran parte si lo vemos desde este ángulo, parece que estuviera vacío PKXD, no tiene sentido Pero bueno chicos, vamos allá, vamos a nuestro setup de la vida, que lo amamos, como amo la tortilla de patata No sé que estoy diciendo chicos, vale vamos allá, vamos al setup, vamos al setup, vamos a ver de que se trata la noticia Vamos, vale perfecto, ahí está armaditos, llegamos aquí al setup, así que chicos, dicho lo dicho, vamos por el misterio Chicos, podemos ver aquí la imagen, un poco rara, la verdad, o sea, lo primero, Jasmine ha sido la que ha tomado la foto, o sea, está claro Lo segundo, no se le ve el palo del móvil, o sea, mirad, como que tiene el móvil cogido con la otra mano, pero no tiene mano, no entiendo nada O sea, alguien me puede explicar esto, o sea, se ha bugueado 100% Lo tercero, mirad, o sea, hay una casa dentro de otra casa, pero que clase de locura se está, PKXD, creo que está un poco en la droguilla F por PKXD, chicos, por favor, sal de las drogas Así que bueno chicos, mirad, este imagen es súper rara, vemos también aquí una planta carnívora de la nada flotando O sea, no entiendo nada, y mirad, aquí vemos la segunda planta, toda negra O sea, que cosa más rara está pasando aquí, mirad, vemos también otra piscina por allá al fondo, en las escaleras No entiendo nada chicos, de verdad, o sea, vemos un cosillo de confeti arriba de la casa La casa de los locos, la casa de los locos Mirad, en la ventana está ahí tapetes, es que esta casa no tiene sentido hermanos No tiene sentido, Jasmine, por favor, si están viendo esto, por favor, dime, ¿qué ha pasado? ¿Cómo has hecho este bug? Que no entiendo nada ¿Qué cosa más rara? O sea, hermanos, déjale en los comentarios qué opináis de este bug Les ha pasado, saben cómo hacerlo, es un poco raro, la verdad, o sea, un poco raro, no, rarísimo Porque, o sea, cómo cabe una casa dentro de otra casa, es que no lo entiendo Pero bueno chicos, dicho lo dicho, vamos a regresar al maravilloso mundo de P.E.K.A.X.D Chicos, estamos de regreso y de repente hay una persona metida en mi mesa Tomándome una foto O sea, ¿qué clase de sentido tiene esto? No lo entiendo Mirad, esto sigue gracioso No ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Azalea, ¿por qué no te quedaste donde estabas? Que estabas súper bugueada, te hubiera tomado una foto, Azalea ¿Por qué eres así? Ya, ya me calmo chicos, me he venido un poco arriba Me he venido un poco arriba, saludos, lo siento Vale, así que hermanitos, después del misterio del día Que es bastante turbio, o sea, una casa dentro de una casa nunca antes visto en P.E.K.A.X.D O sea, vaya locura Vamos a darle agua a mi mascota Que tiene un poco de sed, lo primero Y lo segundo, vamos a reventar cabezas en el Crazy Room Que hoy estoy, que gano, o que gano Eh, tal cual chicos, que era papi Papi siempre cumple sus palabras Eso espero Vamos Carreringa time Vamos allá, let's go to Carreringa, vale Vamos allá A ver, vamos a decirle a la gente que voy al Crazy Room ¿No? Azalea, aunque, aunque me, me toques un poco el pelet Venga, vamos allá, Crazy Room Crazy, 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 crazy A ver, a ver que dice la gente A ver, yo voy al Crazy Room, eh ¿Quién me quiere acompañar? Que me acompañe Vamos allá Que empiece la fiesta Que empiece la fiesta Vamos a ganar Que empiece la fiesta Vamos a humillar Que no, que broma Humillar nunca, chicos Ganar, sí, eh Pero humillar, no Humillar, es de perdedores No sé qué estoy diciendo, chicos De verdad Se me va la cabeza Hoy estoy loco Bueno, siempre estoy loco Pero hoy estoy más loco de lo normal Vale, pues Carrera en curso Hmm, curioso Carrera en curso Fua, bro ¿Cuánto tiempo faltará, chicos? ¿Faltará mucho? No lo sé Tengo un poco de miedo ¿Qué tal va la vida, Mateo? ¿Quieres ser mi amigo? Vamos a decirle A ver Vamos a decirle Emocionante Vamos a decirle Olvídalo Olvídalo A ver, bro Que agrego cinco personas En cada episodio, bro Que no puedo agregar a gente Que me lo diga así Porque sí, bro La verdad, Mateo Lo siento, bro Pero no quiero romper tus sentimientos Es que reglas son reglas Y no puedo ser justos con unos E injustos con otros La verdad Está bien Estoy estupendo Estupendo Tomar una foto Vale, bro Venga, tomemos una fotillo Vale, 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 bro Una selfie A ver A ver A ver Este hombre ¿Cuánto tiempo va a demorar Sin sacar el móvil? Bro Hola, Mateo No tengo todo el día, bro ¿Mateo? Una hora después No puede sacar el móvil Para sacar una foto No sé qué está pasando Hasta ese hombre Se ha devuelto El miedo que le ha dado Chicos No entiendo a Mateo, bro Porque se ha quedado pillado Hermanos No tiene sentido De verdad Tengo un poco de miedo De verdad, bro Uy, uy, uy Va a iniciar la carrera, chicos Va a iniciar la carrera En... Cero segundos O sea, ya Que conste, chicos Que le he esperado Pero no ha hecho nada Se ha quedado súper pillado Ese hombre Pobrecillo Yo creo que se le fue La señal del wifi O algo así Vale Pues, hermanitos Déjame suerte Hay una persona Que tiene skin de velocidad Tengo un poco de miedo Pero bueno Intentar hacer lo mejor posible, chicos Vamos allá Déjame suerte, por favor Vale Va, 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 va Chicos Vamos allá Let's go to victoria Vale Vale, esta no es Esta sí es Perfecto Vale Va, 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 va Se gunea, chicos Se gunea, bro Vamos Vale Vale Va, 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 va Vamos Vale Jope, bro Es medio pilladísimo Esta no es Esta tampoco Vale Esta sí Va, 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 va Jope, hermanos No me lo puedo creer Que me la pegué ahí, bro Impresionante No Me gana Me gana, chicos No me lo puedo creer Me gana Impresionante Me gana No me la puedo creer, chicos Y todo por el final Pocho de caca Es que no tiene sentido Chicos Tenemos cofre Hermanos No me ha gustado ese final, eh No me ha terminado De convencer ese final La verdad No sé No me convence No me convence, chicos La he palmado Porque soy un manco La he palmado Porque soy un manco Es que no tiene sentido De verdad, chicos No lo entiendo De verdad ¿Por qué soy tan manco? No sé Estoy manqueando Muchísimo, eh Estoy manqueando Demasiado Estoy manqueando Demasiado Vamos allá Vamos a ganar Vamos a guidear Sí, 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 sí De repente me invento canciones O sea, no entiendo nada ¿Por qué soy youtuber Y no soy cantautor? Alguien me lo explica Por favor ¡Eh! ¡Que me he quedado bugeado! ¡Miradme! ¡Sí! ¡Soy un apc! ¡Sí! No, ya sé, tío A ver, chicos Ya intentaré ganar esta Mirad, mirad Que me he quedado Superbugged, eh No lo entiendo, chicos A ver, esta la intentaré ganar 100 por 100, chicos No prometo nada La carrera definitiva Tengo un poco de miedo También te lo digo Tengo un poco de telelillo, hermanos Vale Vamos ya Let's go to party Va, 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 va Chicos Se puede winear Vale Vamos Vale Vamos Vale Esto no es Esto sí es Perfecto Vale Va, 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 va Va, chicos Se gana Se puede winear, chicos Hacerle caso a papi Hacerle caso a papi Que se puede winear Ahora Esta no es Está perfecto No me lo puedo creer Va, 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 va Te lo compro, te lo compro ¡No! Arregla el problema ¿En qué momento esa persona ha llegado ahí? ¡Eh! ¿Que gano? ¡He ganado! Vamos a comprobarlo Tengo miedo, chicos Tengo miedo, tengo miedo ¡Vamooos! Casi que no me llevo una victoria De verdad, chicos Casi que no ¿Cómo que con errores? ¿Qué dices? Si he ganado Le he ganado legalmente, chicos O sea Le he ganado 100% legalmente Ahí está, Arbelitos Y mira No puede saltar un hater ¿Qué pasa, Elzo? Que te he ganado Al supermueven Fiesta para papi Mirad, mirad Vaya hater Pero bueno, chicos Ahí está, perfecto Yo ya soy feliz con mi victoria ¿Vale? De verdad, hermanitos Yo soy más que feliz Ya me puedo dar por bien servido Y ya puedo dormir tranquilamente Así que, hermanitos Con esta victoria Me despido Espero que les haya encantado Un montón el episodio Recordad Suscribiros al canal Activo la campanita A seguirme en todas las redes sociales Que están por ahí abajo En la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Felikink Chao, chao Y ya está, chao